Estos niños y jóvenes llegan cada tarde a la pista de patinaje San Luis II. Para el entrenador José Londoño, estos pequeños son de admirar porque realizan enormes sacrificios para cumplirle una cita a su deporte favorito. Los niños les entregan todo por ellos, ellos vienen acá todos los días sin faltar, hay muchos que no tienen la forma ni nada de eso, entonces se vienen caminando, vecinos que los traen, o sea, buscan el medio pero desde que vienen a la pista vienen a entrenar. Londoño asegura que el patinaje se ha convertido en la mejor estrategia para alejar a los niños de la delincuencia y el pandillaje que se vive en la Comuna 6 y para rescatarlos de la adicción a las nuevas tecnologías. Todo lo que influye en cuanto a lo malo, los niños ya no salen hasta tarde, no son niños de que, digamos un ejemplo, se pegan a las redes sociales. Desde muy pequeños estos niños se han enamorado de esta disciplina. Que aprendo muchas cosas que no aprendo cuando no hago nada. Porque me da una inspiración y pues aquí aprendo muchas cosas nuevas. Otros sueñan con convertirse en patinadores profesionales. Mi expectativa con este deporte es llegar a ser Selección Colombia, poder ir al Mundial. Pues yo amo este deporte porque esta es mi forma de desahogarme, desestresarme. Yo aquí vengo a liberar todo, todo mi desestrés. Esto es lo que me apasiona y con lo que yo me divierto. Este grupo de patinadores junto a su entrenador se preparan cada tarde para, por qué no, ser más adelante quienes sigan dejando en alto el nombre de nuestro país en los campeonatos internacionales de patinaje. Gracias. Gracias. Gracias.